Yo sé bien que tus padres te han prohibido Que conmigo te salgas a pasear Si supieran que a diario te visito Me quitaban la llave del saguar Tú ya sabes que el patio es muy chiquito Y en secreto no puedo platicar Si no fuera por la tos de tu abuelito Un día de estos nos iban a escuchar La otra noche quería pasar al baño Por tu culpa ya me iban a agarrar No dijiste que ahí dormía tu hermano Y en su cama ya me iba yo a sentar Una vez le pise la cola al perro Despertaron del grito que pegué Tus papás en la puerta se pusieron Y no supe ni como los duque Qué carrera le puse a tus hermanos Que pensaban que me iban a asustar Y ya ves que mejor se regresaron Porque no me pudieron alcanzar La otra noche quería pasar al baño Por tu culpa ya me iban a agarrar No dijiste que ahí dormía tu hermano Y en su cama ya me iba yo a sentar Porque no estaba así la una Conunya la puerta se puso Me por tu culpa ya me iba yo a bailar